Lunes 8 de julio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces con tres mensajes de este Evangelio. Primero, aún tienes esperanza. Segundo, ánimo. Tercero, ponte en pie. Vamos con el primer punto. ¿Aún tienes esperanza? Es evidente que lo primero que aparece en estos dos sucesos milagrosos, la resurrección de la hija de Jairo y la curación milagrosa de la hemorroiza, es el tema de la fe. Sin embargo, yo quisiera meditar hoy un poco acerca del tema de la esperanza, que es una virtud bastante olvidada y que tiene mucha relación con la fe. Y veamos que ambos corazones, el de Jairo y el de la hemorroiza, están llenos de esperanza. Y así, por ejemplo, Jairo le dice a Jesús, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Y de la hemorroiza nos cuenta el Evangelio que sufría flujos de sangre desde hacía doce años y se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Ven, dos corazones llenos de esperanza. Pero, ¿qué es la esperanza? La definición que nos da el diccionario es la siguiente, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Esta es la definición humana de la esperanza y tiene su fundamento en los datos, en las proyecciones, en los números, en las probabilidades, en las tendencias. Así, por ejemplo, yo puedo observar el comportamiento de la economía de la empresa y puedo ver, de acuerdo a las gráficas, qué puedo esperar en uno o dos años. En este mismo orden de ideas, puedo, por ejemplo, esperar que hoy llueva o que haga sol, dependiendo los datos que me arroje la aplicación que me habla del clima. Ven, la esperanza humana se basa en datos. Pero, amigos, esta no es la virtud de la esperanza. La esperanza cristiana, en cambio, no se basa en datos, sino que se basa en Jesús. De tal manera que para nosotros la esperanza no es algo, sino alguien. Y aunque todos los datos apunten en sentido opuesto a aquello que Jesús me ha prometido, yo sigo esperando en Jesús. Aunque mis ojos vean lo contrario a aquello que Jesús me dijo que debía esperar, yo sigo con mi fe puesta en Jesús y esperando aquello que Él me ha dicho. Porque estadísticamente hablando, probabilísticamente hablando, lo que vemos en la cruz es un fracaso. Repito, humanamente hablando. Pero Él dijo que iba a resucitar y efectivamente resucitó. Por eso nuestra esperanza es Cristo resucitado, que nos asegura que allí, cuando parece que todo va de mal en peor, Él sigue teniendo el control. Él sigue siendo Señor de la historia. Nada se ha salido de sus manos. Y en ese mismo sentido leía una frase esta semana que decía lo siguiente. Al final todo estará bien. Y si no está bien, no es el final. Pues podemos apropiarnos de esta frase. Y efectivamente es así. El Señor nos ha prometido que al final triunfará. El Señor le dijo a Santa Margarita María de Alacoc que su corazón reinará. La Virgen Santísima le dijo a los pastorcitos de Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. El Señor nos ha dicho que vendrá a juzgar vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. Es decir, tenemos la seguridad absoluta de que el Señor lo tiene todo bajo control. Incluso aquellas cosas que nos parecen complicadas y que ahora no entendemos tienen una razón de ser. Así en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 28, San Pablo dice, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Es decir, si tú amas a Dios, entonces los acontecimientos que te suceden finalmente serán para tu bien. Aunque al principio parezcan que son malos, aunque al principio no terminemos de comprender lo que sucede, el Señor de allí sacará un bien mayor. Y lo que decía San Agustín, Dios de un mal siempre saca un bien mayor. Por esa razón permite el mal. De manera que debemos mantener la esperanza. Y no sé cuán complicada sea la situación en que te encuentres, pero hoy te repito, mantén la esperanza. No sé si sientes que llegaste a un callejón sin salida. Hoy te repito, mantén la esperanza. No sé si piensas que el sol nunca volverá a brillar en tu situación. Hoy te repito, mantén la esperanza. No sé si crees que esta tormenta va a inundar tu vida de tal manera que ya no existe posibilidad de salvación. Hoy te repito, mantén la esperanza. Segundo, ánimo. Después de que la hemorroiza toca el manto de Jesús, éste la mira y le dice, ánimo hija, tu fe te ha curado. Pues estas palabras de Jesús son hoy para ti y para mí. Hoy el Señor nos está diciendo ánimo. Es una palabra bien necesaria en la situación en que nos encontramos. A veces prendemos las noticias y sentimos como que el ánimo se nos escapa. Nos descorazonamos al pensar que esto no va a cambiar. Y efectivamente podemos ser presa del desánimo. Déjame decirte una regla de discernimiento que San Ignacio de Loyola explica en sus ejercicios. Y es la siguiente. Todo desánimo proviene del mal espíritu. Óyeme bien. Todo desánimo proviene del mal espíritu. Esto es importante aclararlo porque, por ejemplo, existen tristezas que no provienen del mal espíritu. Así, por ejemplo, la tristeza de haberle fallado a Dios no proviene del mal espíritu, sino del buen espíritu. De hecho, se llama contrisión. ¿Qué es la contrisión? Un dolor, una tristeza interior por haber ofendido a un Dios tan bueno. Pero, así como existen tristezas malas y tristezas buenas, no podemos decir lo mismo del desánimo. Siempre el desánimo será malo. Siempre el desánimo proviene del mal espíritu. Y San Ignacio de Loyola le escribía a una religiosa respecto al desánimo. El enemigo nos hace desviar de lo que hemos comenzado. Trata de tirarnos abajo en el ánimo. En nosotros hay tibieza sin saber por qué estamos de este modo. No podemos rezar con devoción, ni hablar, ni oír cosas de Dios con gusto interior. Sentimos como si todos fuéramos olvidados de Dios. Venimos a pensar que en todo estamos lejos de Dios. Lo hecho y lo que querríamos hacer nada tiene sentido. Todo es como si cayera en el vacío. Nos trae desconfianza de todo. Miren qué impresionante descripción del desánimo. Por eso es importante escuchar hoy las palabras de Jesús que nos dicen, ánimo, levántate. Ánimo, no te quedes caído. Ánimo, estoy contigo. Ánimo, te acompaño. Ánimo, no estás solo. Ánimo, no estás sola. Ánimo, todo estará mejor. Y repito, esta no es una vana esperanza. No son palabras optimistas. No quiero simplemente llenarlos de optimismo ante un futuro que se nos presenta sombrío. No, amigos. Quiero asegurarles que ustedes y yo estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado de Jesús. Y como estamos con Él, todo al final saldrá bien. Y todo al final saldrá bien aunque muramos. Todo al final saldrá bien aunque nuestra vida no termine en un éxito de acuerdo a los estándares mundanos. Porque para nosotros la certeza es que Cristo nos acompaña y que finalmente en Él gozaremos de gloria eterna. Ánimo, ánimo, ánimo. Es momento de levantar ese ánimo. Es momento de volver a orar. Es momento de volver a la confesión. Es momento de volver a la Eucaristía. Es momento de volver a la plegaria. Es momento de volver a nuestras ocupaciones diarias. Es momento de sacudirnos toda esa modorra, toda esa pereza, toda esa tristeza. Es momento de abrazar nuevamente a Cristo y caminar con Él. Tercero, ponte en pie. Dice el Evangelio que el Señor, al hacer el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, la cogió de la mano y ella se puso en pie. Cuando Jairo fue a pedirle a Jesús que resucitara a su hija, nos dice el Evangelio que él estaba de rodillas. Cuando la hemorroiza toca a Jesús también seguramente estaba de rodillas. Amigos, Dios nos invita primero a ponernos de rodillas para después terminar de pie. Nos ponemos de rodillas ante Cristo y Él nos pone de pie ante su presencia. Lo primero es la humildad. Lo primero es reconocer nuestra fragilidad. Lo primero no es sentir que nosotros somos capaces de estar de pie. No, lo primero es postrarnos ante Jesús y decirle no somos capaces. Por nuestras propias fuerzas no somos capaces de mantenernos firmes. Tambaleamos, nuestras piernas tiemblan, nuestras rodillas se vencen. Pero en cambio, si ante ti me postro, Jesús, si reconozco mi fragilidad ante ti, tú me pondrás de pie, me darás la mano y me levantarás y me invitarás a caminar a tu lado. Me llevarás a aquel lugar donde tú quieras que vaya. Me conducirás por las sendas que tú quieres que recorra. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me sosiegan. Querida familia, es momento de ponernos nuevamente en pie. Es momento de orar con más fuerza. Es momento de renovar nuestra fe. Es momento de volver a la confesión. Es momento de volver al rosario todos los días. Es momento de volver a asistir a la Eucaristía con frecuencia. Es momento de reunir a nuestra familia y recordarles que Dios es lo más importante. Es momento de no dejarnos vencer por la desesperanza de un mundo que nos quiere eclipsar. Es momento de no dejarnos engañar por un enemigo que nos quiere hacer creer que todo está perdido. Amado Señor, te suplico me concedas la virtud teologal de la esperanza. Señor, en muchas ocasiones he puesto la esperanza en cosas demasiado terrenas. He puesto la esperanza en cálculos humanos. He puesto mi esperanza en mis propias fuerzas. Y siempre he sido defraudado. Hoy te quiero suplicar la fuerza de tu espíritu para poner siempre mi esperanza en ti. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, sé que todo estará bien porque tú me amas y tú me lo has dicho. También te suplico que limpies mi corazón de todo desánimo. El mal espíritu en muchas ocasiones ha intentado desanimarme, pero hoy me aferro a ti. Hoy me uno a tus promesas. Hoy me aferro a tu corazón. Hoy te suplico, Señor, que limpies de mí todo desánimo. Finalmente, quiero postrarme, postrarme ante ti, adorarte para que tú me pongas en pie, para que tú me levantes en este combate. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿aún tienes esperanza? Segundo, ánimo. Tercero, ponte en pie. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de dejar todo desánimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.